Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme en mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Virgo con un estreno, una baraja de tarot y yo quería colocar en primer lugar lo que representáis vosotros como este nueve de pentáculos, a una frambuesa con mucha riqueza, abundancia en el mundo, también en lo amoroso, donde todo el mundo se está mirando como si fuerais un gran corazón o emperatriz, nunca lo olvidéis. Vamos a saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona que tú amas siente por ti. Te quisiera decir palabra por palabra con mensajes muy exactos. Puede ser un ex, una pareja actual, alguien que esté en la distancia, un amor platónico, una persona a la que tú ames desde hace 20, 30, 40 años, almas, llamas, gemelas. Y recordad, esta baraja es muy adivinatoria. Os va a sorprender Virgo y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué es lo que va a ocurrir entre vosotros dos, quién va a llegar a tu vida, porque algunos me contáis que queréis un amor nuevo. Las cartas me hablan de un perfil, quiero que la adaptéis a vuestra situación y sobre todo vamos a saber qué consejos vais a tomar vosotros para estar en unión con muchos números maestros y todo lo que sentís de una forma extrasensorial en vuestros sueños, intuiciones. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Podéis tomar esta como complementaria de la semana y de todos los mensajes que sean importantes para vosotros. Voy a sacar unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis encontrar. Visualizadla. Virgo. ¿Quién ama a Virgo? Esta persona especial que puede estar en secreto para algunos. Virgo. Virgo en el amor y estas iniciales son estas. La D, siempre estoy pensando en tus dedos entrelazándose con los míos y unos anillos. La I, la K, la G, gracias por haberte conocido en ese lugar para ti. Y la Z, porque también estás en mis sueños, amor. Quiero que me digáis el comentario si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Gracias a todos amigos los que habéis llegado a nuestro canal, los que estáis aquí desde hace mucho tiempo, incluso desde el principio. Os recuerdo a todos vuestros nicks, historias, os quiero. Podría nombraros a todos los que recuerdo amigos y siempre estoy contenta y feliz de que me escribáis. Y respondo siempre que puedo, me encanta, es lo que más amo. Gracias de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, en el amor. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Abril, soledad, la carta del ermitaño y yo tengo un rojo como si fuera caperocita roja. No tengáis miedo con esta carta que es un número nueve y está hablándome de vosotros, del ermitaño, de la sabiduría, de encontrar vuestra propia luz y equilibrio en el mundo con la estrella de Salomón. Habéis guiado a vuestra persona hasta los abismos y profundidades de las aguas, el subconsciente, los sueños y le habéis dado mucha más grandeza a vuestra relación. Virgo, hay una persona que va a salir a la luz porque estoy ante el número nueve. Me habla del arcángel San Gabriel y vosotros tenéis unos sueños que son muy recurrentes con él o con ella. Ahora, creed en vuestras visiones, os lo acabo de decir con la Z. Estáis teniendo un alcance muy enorme para estar con quien amáis y teniendo una relación con más reflexión, más garantías de que vaya hasta el final con la carta del ermitaño. Confiad en este arcángel, amigos, que os está dando todas las señales para que os reencontréis vosotros dos. Es un viaje de autodescubrimiento y de fe el camino del ermitaño. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses, Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses, Virgo, veamos Ley de Asunción con la carta del ermitaño. Vais a empezar a aplicarla, amigos. Sé que muchos que me conocéis sabéis quién es Neville Goddard. Si no vais a empezar a buscarlo, a leer sus libros o sus audios en YouTube, porque vosotras tenéis y estáis hechas o hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todo aquello que está en vuestra imaginación va a empezar a cumplirse y a materializarse en el mundo más material. Creed en vuestros sueños, Virgo, porque algo se puede adelantar a vuestro destino si hacéis lo que empiezo a deciros. Con la ley de Asunción, dos mujeres grandes, fuertes, poderosas. Sé que hay hombres aquí, en nuestras lecturas, tomadlas como referencia, porque son energías. Estáis creciendo, hay alguien que está a vuestro lado, que también ha tenido tiempo de reflexionar y hacerse a la par con vosotros. Algo se va a materializar pronto para vosotros, Virgo, creedlo. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? ¿Qué es lo que siente esta persona por ti? Ego, en algunos casos, amigos, habéis tenido que enfrentaros a una persona que ha querido llevar razón, que se ha visto en un espejo con el cinco de bastos y que tal vez le ha dado mucha importancia a lo que él pensaba y tiene que cruzar con otros ciertas rivalidades, porque vosotros vais a tener muchas personas a vuestro lado con estas cartas. Una mujer vestida de rojo, con fuerza, pasión, como los bastos, y otra de blanco, con pureza. Él o ella tienen que luchar y tienen que dejar atrás este ego. Cinco de bastos y voy a colocar Leo para vosotros. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximo? Negación, alguien que con su ego y su dos de espadas, Libra, no podía ver lo que estaba sucediendo. Y vais a cumplir ese sueño, porque el mago ha saltado para vosotros y ya sabéis que se corresponde con la ley de Asunción. En la base de la baraja, tú eres hermosa para mí, una reina. El número 13, la carta de la muerte con Scorpio y Plutón. Es hora de olvidar que tenemos negaciones. Los dos, tal vez, os hayáis alejado con la carta del hervitaño y hayáis superado muchas pruebas, obstáculos para estar en este mundo con vuestra alma. Llama gemela. Es hora, Virgo, de mirar hacia la luna, al subconsciente, a los sueños, a lo que representáis, los sentimientos. Abrir de brazos vuestro corazón, porque ya no van a existir estos bloqueos. No te puedo negar amor, aunque me vende los ojos y constituyes para mí una reina o rey hermoso en un trono. Porque habéis despertado, estáis plagadas de mariposas y vais a recibir comunicación con esta persona. Y no solamente de una en concreto, sino de más, porque estáis rebosante de mucha abundancia y fertilidad con esta carta. El número 13 ha sido una constante en mi vida. Estos cambios, materialización con el mago, llegan muy pronto para vosotros. En el trabajo, finanzas, en vuestras relaciones. Y alguien nos ve y se siente tan orgulloso con el 13, y lo digo por experiencia. Bloqueo, situaciones que hayan sido difíciles. Con la carta de bloqueo, 8 de espadas, Géminis. Alguien no quería mirar. También ha estado sujeto a muchas incertidumbres. Situaciones que hayan podido ser relaciones familiares, otras personas, países. Y yo siento que no quería mirar directamente hacia el amor. Y que le costaba expresar sentimientos con este 8 de espadas y 2 de espadas. No quiero sentir, pero no puedo dejar de mirar y de observarte. La carta del mago, arcano mayor, número 1. Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Es hora, Virgo, de que hagas real lo que tú puedes. Que eres la tierra. Estás sembrada, como esta reina, en un trono muy natural. Que no está dentro de un palacio, sino en plena naturaleza, con los animales. Quiero que hagáis presente lo que Dios os dio, vuestro poder mental. Y también que sigáis practicando vuestras habilidades. Porque vuestra persona se siente muy feliz de lo que habéis conseguido. Y cómo habéis cambiado en este periodo con la carta de la muerte y escorpio. La salud, la verdad, van a salir a la luz. Y con esta carta del mago hay alguien que está en secreto. Que está muy inspirado por ti cada vez que te ve. O siente que estáis, puede ser en algunos lugares de trabajo. O te está mirando a través de internet. Y con esta carta, esta persona se acerca. Lo hace en secreto y con toda la confianza para que tú le digas que sí. Y vas a empezar a manifestarlo desde tu propia mente. El mago, Virgo, Géminis, el planeta de la comunicación, de la expresión. Hay alguien que se va a acercar y va a ser a través de la tecnología y con mensajes. Voy a colocar Géminis y Virgo que sois vosotros. Escorpio en la carta de la muerte. La reinvención y las oportunidades están siempre de vuelta. Vamos a saber lo que quiere decirte esta persona. Esta carta. Dolor, ¿pudo haber alguna traición entre vosotros o que se alejase? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? Miedo, obstáculos. Siete de bastos, Leo, Carme y destino. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. La carta de la justicia que es Libra. Arcana o Mayor número 11. Siete de bastos, algunas personas no quieren que esté contigo. Pero creo que puedo arreglarlo. Hay situaciones donde estáis en la distancia, distintos países, hay un estatus, algo que romper y situaciones que han podido ser complicadas, temas legales, que alguien se tenga que separar o romper sus propios miedos y bloqueos con estas cartas. Tú has podido sentirte, Virgo, en algún momento decepcionado por él o por ella. Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Porque esta persona te ve a ti muy superior en este momento con estas cartas. Y mirad, la mayoría son mujeres muy fuertes, ni aunque se estén negando con vendas en los ojos. Podéis vosotras o vosotros desataros de vuestros pensamientos que sean más cíclicos y negativos. Y voy a colocar aquí, Leo, en la carta del 7 de bastos vais a obtener la victoria. Dolor. Siento haberte traicionado. 3 de espadas. Libra. Te engañé con otra persona y no te lo merecías. Perdóname. Algunos de vosotros tuvisteis este corazón roto por alguien que tal vez se fue con alguien más o que puso su ego o en su balance su vida material por encima de todo lo demás. Y colocaré Libra en esta carta. Veamos qué más nos tiene que decir el tarot a modo de consejo para vosotros o un mensaje de tu persona, Virgo. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? 4 de espadas. Hay recuperación. Es una carta hermosísima. Tengo a Libra. Os estáis recobrando del dolor o de la separación de esta persona. Hay alguien que os apoya y además a través de los sueños, amigos. Ahora os lo voy a enseñar. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo? Hay muchas cartas que han saltado con mucha abundancia. Yo soy la fuerza. Vengo con muchos mensajes, amor. Además, para casarme contigo. En la base de la baraja, el 2 de copas. Escalofríos ahora mismo con todos los mensajes que estoy viendo para ti. 4 de espadas. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido un cansancio infinito con estas espadas? Pero, amor, con Libra y con Jesús que se encuentran en esta maravillosa carta, ¿cómo no vas a sanar? Si yo me apoyo contigo y estoy durmiendo cada noche como ese número 9 donde está la luna. Te sueño, amor, pero es que además te abrazo y te cuido con estas espadas, con la verdad y reconfortándote. Ponte el camisón para dormir. No tengas miedo porque te apoyarás sobre mi lecho y también en mi lomo. Yo te abrazaré con todo mi pelaje y dormirás muy tranquilo. Vais a sanar los dos juntos. Aquí hay un gran oso y una persona. Hay una pareja, amigos, donde estaréis juntos en el 4 de espadas. Es hora de que tu amor me des también muchísima fuerza como en esta carta de transformación. Como esa reina o rey que sois. Libra y para vosotros muchos signos de aire. Repitiéndose. Mira lo que quiero ofrecerte, amor. Una convivencia. Que seas de mi familia, aparte de mí. El día de pentáculos es virgo como vosotros. Algunos os alejasteis por algún tiempo. O había situaciones difíciles entre familiares, amigos. O que esta persona le daba mucha importancia a este mundo material que yo ya sentía con estas cartas. Pero, amor, no quiero que te vuelvas a ir de mi vida. Mira, podríamos estar juntos tú y yo de nuevo hablando. Que te acercases a mí. Porque cada vez que te veo, te imagino hasta de rosa. Con este vestido precioso. Y yo vengo con la carta de la fuerza. Soy el sol, Leo. Muy inspirador. Y mira como ahora vengo corriendo hacia ti. Con esta lemniscata que representa, como el 2 de copas, nuestro amor infinito. Y todas las flores y plantas que están brotando de nuestras cabezas. Algunos sois almas gemelas o llamas. Vengo corriendo hacia ti para darte mensajes, comunicación, como estas dos personas que estáis aquí, vosotros. Y voy a dar saltos muy grandes de alegría y sosteniendo este violín sin perder la sintonía. De esas notas, de las canciones que yo quise cantarte alguna vez. Que te mandé por los WhatsApp. O que tú sabes que es nuestra canción preferida. Y por mucho que corra y llegue hacia ti, no se me va a partir ninguna cuerda del violín. Voy a tener tanta delicadeza para hablarte y para que vuelvas a cobijarte entre mis brazos con esta carta de la fuerza. Y todo lo que no te dije, lo he ido aprendiendo y madurando. Y ahora soy mucho más vulnerable y fuerte y capaz de entregar mi corazón con estas cartas y el 2 de copas. Canciones para ti, muchas declaraciones, Virgo, hermosísimas. Diez de pentáculos, vosotros, leo en la carta de la fuerza. Y esto es lo que yo deseo, amor, casarme contigo. Hay un personaje con cáncer. Los dos os estáis entregando a la par. Formáis como si fuera un alma dentro de esta tierra. Muchos hasta llamas. Nuestras copas, amor, nuestros corazones. La boda que querríamos tener. Vamos a celebrarla dentro de un lugar muy natural. Hay uno preferido para ti, Virgo, que has estado soñando. Estando y estrechando vuestros corazones. Hasta pariéndolos desde vuestras bocas y de vuestros tórax. Como hacen los dos juntos. Dos, una casita, un hogar feliz entre nosotros. Espérame, amor, que voy a llegar corriendo. Y no tengas prisa, no te lamentes. No creas que yo no he ido madurando y creciendo como persona. Lo he hecho y estoy aquí para ti. Ponte algo, Rosa, porque en estas cartas hay muchos personajes que están vestidos hasta de corazones. Amigos, estrellitas. Y este de aquí lleva muchos como una toga, una manta, rodeándole. Y animales, perritos, naturaleza. Muchas personas van a estar felices de que vosotros dos estéis juntos. Y si ha habido tiempos difíciles, todo está cambiando, como ya veis con las cartas. Y sí es posible tener una unión muy feliz. Bajo el caduceo y bajo los ángeles que nos darán su apoyo también. El dos de copas, amigos, muy hermoso, con felicidad, armonía. En esta carta e interpretación del diez de pentáculos, y voy a dejar Virgo, voy a poner Leo, ya lo he puesto. Hay algo que me llama mucho la atención. No es como la original en Raider White. Aquí se aman y se entregan. Son felices, hablan de sus sentimientos. Y yo, amor, te abro la puerta de mi castillo, de mi casa. O sea, muchas cartas referencian montañas, naturaleza y lugares en los que os vais a encontrar. Algunos tendrán que llegar desde lejos o de otros países, como yo ya sentía. Porque esta persona no solamente quiere estar en el mundo ganando dinero, trabajando mucho. Quiero correr y escapar y estar en balance contigo, que eres mi amor. Y este hermoso dos de copas. Quiero que me digáis, Virgo, ¿en qué os sentís identificado? ¿Quién es esta persona tan especial que viene con canciones, con melodías, arrastrándolas para ti y cantándotelas también en ese cuatro de espadas? Cúrate, amor, sánate. Estate conmigo en nuestra casa, porque dormiremos juntos algún día. Mira qué carta. Quiero que volváis a leer o escuchad la lectura más de una vez, porque hay tantos símbolos y son preciosas. Y nosotros dos cruzaremos entre líneas de mapas, carreteras y muchos valles y lugares para estar juntos. Mira lo que estoy haciendo. Me comunico contigo a través como si fuera una propia red neuronal. A través de tu mente. Es hermosísima. Decidme quién es esta persona, alma, llama, gemela, con la que queréis estar. Volver a reuniros, porque sí veo tiempos de separación con la carta del ermitaño, negación. Hasta con el día de pentáculos. Hubo un momento en que creíais que se hacía posible y que luego se fue esta persona y ahora regresa otra vez con mi amor, con lo que yo quiero en el mundo. Gracias a todos, Virgos. Mando desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones. Decidme en comentarios todo lo que hayáis sentido y qué esperáis del mundo. Afirmad, decretad, sentidlo, emocionaros. Por eso es importante que las lecturas sean amor y pasión. Porque cuando lo hacemos con pasión amor, empieza a manifestarse todo lo que deseamos. Tanto sea en el amor como en otros ámbitos de nuestra vida o áreas. Gracias a todos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y va a haber muchas sorpresas, Virgo. Os quiero mucho y que paséis una feliz semana, amigos míos. Gracias de corazón.